Música Vivimos en guerra, nos queremos amigos Los pies en la tierra, la mente conmigo La fama tan cerca que ya la consigo Creyendo en mi fe, Dios camina conmigo Vuelvo y me monto, son hasta en Toronto Y hablando tanto, tú te ves bien tonto Y hablando tanto, tú te ves bien tonto Y hablando tanto, tú te ves bien tonto Viviendo en la movie, loco como Scooby Pronto me verán todos vestidos de Louis Muchos la doblaron y tampoco subí Muchos me mintieron y no les mentí La maldad en sus ojos, yo ya la escribí Los míos sudados, yo sí que me jodí La maldad en sus ojos, yo ya la viví Los míos sudados, yo sí que me jodí Viviendo en la movie, loco como Scooby Pronto me verán todos vestidos de Louis Muchos la doblaron y tampoco subí Muchos me mintieron y no les mentí La maldad en sus ojos, yo ya la escribí Los míos sudados, yo sí que me jodí Los míos sudados, yo sí que me jodí Los míos sudados, yo sí que me jodí Salgo por los míos, buscando el peso Yo sigo en la calle como vivo y leso Aparte de amigos muertos y otros presos Te vira en la calle y perro te enderezo Y nadie se embara, compite y por eso Que ando de maldito y contando el queso No roce conmigo y contigo no rozo Siempre como mafioso moviendo los cosos Los míos sudados, yo sí que me jodio Pa' estar aquí parado y pa' tener los míos Muchos falsos amigos y muchos vendidos Por eso en la calle siempre a los bandidos Leal a los míos, nunca les vendido Me respetan ganter y el mundo es mío Controlo los puntos y los caceríos Siempre ando a los míos y nunca me he dejado Nunca me he virado, tu pana por falda Tengo quien te cobra, así que cuenta salda Antes de que el tiro por culata salga No confío en palga, tengo quien la carga Me cuida en la espalda, los angelitos míos Mis besos pa'l cielo, nunca ando en el frío Como dijo el mío, huye del peligro Antes que la movie se vista de negro Viviendo la movie, loco como Scooby Pronto me verán todos vestidos de Louis Muchos la doblaron y tampoco subí Muchos me mintieron y no les mentí La malda en sus ojos, yo ya la escribí Lo mío sudado, yo sí que me jodí La malda en sus ojos, yo ya la viví Lo mío sudado, yo sí que me jodí Viviendo la movie, loco como Scooby Pronto me verán todos vestidos de Louis Muchos la doblaron y tampoco subí Muchos me mintieron y no les mentí La malda en sus ojos, yo ya la escribí Lo mío sudado, yo sí que me jodí Lo mío sudado, yo sí que me jodí Lo mío sudado, yo sí que me jodí Vuelvo y me monto a zona tan tronto Y hablando tanto de ustedes bien tontos Fuck la poli, fuck la poli Tomando jarabes y los jollies Mi flow boli, mi flow boli Sigo matándolos sin ser body Sin ser body, sin ser body Y en la calle siempre yo estoy loli Yo estoy loli, yo estoy loli Yo no necesito que me guarden, solo Dios me guarde Y mi ángel de la guarda Que mi mente cuadra y mis cálculos cuadra Y el perro que ladra nunca mete cabra Que cuando las puertas del carro abra El melón yo te abra Y abra cadabra, tu maíz se desmadra No quieres la guerra, la vida te aferra Siempre con la perra, también con la perra Y al que quiera guerra, que sea de esta tierra Soy el que te entierra, yo en nadie confío De nadie me fío, talento único Estoy puerto pa' lío Leal a los míos, de nada me río Yo vivo en el frío, chavos encendidos Dinero en los míos, dinero en los míos Dinero en los míos, dinero en los míos Real a los míos, por eso siempre he sido leal a los míos Ablao, te lo damos, te lo damos Y donde sea te encontramos Te pillamos, te pillamos Y donde sea nos bajamos Dímelo Ginel, somos la S, el lápiz bendecido Estamos rompiendo todos los ritmos Evamen el bicho, todos estos hijos de la maraca Viviendo la movie, loco, como el XX Toโ desheran todo bendido del luyo Muchos la doblaron y da poco Sobí mucho Yo me mintieron y no les mentí, mamá de sus ojos yo ya les pedí Lo mío suda, yo sí que me jodí, lo mío suda, yo sí que me jodí